Tomaste como en casa, bueno, gracias chicos, y ahí estamos viendo el estado del tiempo aparentemente, Carmen, vamos a tener que salir media abrigadita, con una sombrilla, porque aparentemente va a estar un poco nubladito el día, así que esperemos que por lo menos no pueda llover, porque cuando llueve, usualmente la cosa se complica un poquito en la calle. Eso pasa cuando vives en una isla como nosotros, que aunque sea invierno, bueno, todavía estamos en otoño, pero que no es temporada de lluvia, nosotros nos vemos. No, todavía, hasta el 30. Bueno, sí. Hasta el 30 de noviembre es temporada ciclónica, que eso implica un poquito siempre como de su lluvia. Sí, pero me refiero a que usualmente ya en otros países la tendencia es que la gente se esté poniendo su abriguito ya preparándose para el invierno, y nosotros todavía estamos en verano. Sí, nosotros desde que cae una pequeña lluvia, de una vez ahí lo agarramos para, yo tengo unas boticas que mi esposo dice, que desde que yo veo que va a llover, yo creo que desde que doles todo el tiempo con mi casa, yo me la pongo, porque son como un poquito, aquí hay otra también, no son calientes, pero dan esa sensación como chula, de que estamos cambiando un poquito de ambiente. Bueno, y cambiando de ambiente, nosotros vamos a cambiar de información. En esta ocasión, Carmen y yo estamos sentaditas para compartir con todos ustedes lo que está sonando. Necesito mi campana, producción. Teníamos, tenemos una campana. Hay una campana. Pero lo que no existe, nosotros lo inventamos. Muy bien, bueno, pues les cuento que República Dominicana ha estado creciendo en varias industrias, y en una que también sigue creciendo bastante, es en la industria del cine, y es que este año estamos rodando, o República Dominicana está rodando 25 producciones actualmente. Y es que, de acuerdo a la información provista por la Dirección General de Cine, datos que han sido actualizados hasta el 2 de noviembre del presente año, actualmente en la República Dominicana, alrededor de dos docenas de películas se encuentran en distintas etapas de producción, varias de ellas de origen internacional y otras pertenecientes al género de películas animadas. Cada una de estas producciones brinda un sinnúmero de oportunidades, no solo para continuar demostrando la viabilidad del país como una opción práctica para la firmación de producciones internacionales, sino también para continuar desarrollando el talento local que elabora delante y además detrás de cámara, asegurando que la industria continúe creciendo. Bueno, definitivamente que esos son datos muy importantes para la República Dominicana y cuando yo estuve paseando por Madrid en julio, no, septiembre, tuve la oportunidad de participar en una, bueno, era como un tipo de convención que tenía en Madrid el consulado dominicano en España, y ellos tenían una reunión sumamente importante justamente para esto, para analizar cómo iba creciendo la República Dominicana en cuanto al cine. Y a mí me sorprendió, Carmen, el sinnúmero de películas que yo había visto, pero que no tenía ni siquiera idea que se habían rodado en República Dominicana. Estaban hablando, si no me falla los datos, de alrededor de 250 películas de Hollywood, de Hollywood, que se habían firmado aquí en diferentes partes de toda la República Dominicana. Y te cuento que cuando ponían esas, esas partecitas de la película, yo me sorprendía porque yo decía, yo vi esa película y yo no tenía idea que se realizaba aquí. Pero sí, definitivamente la República Dominicana está dentro del mapa mundial en cuanto al cine. Y yo creo que también uno de los datos que daban es que una de las principales productoras de Inglaterra tiene conexiones importantes y básicamente directas con la República Dominicana en cuanto a todas sus producciones. Así que esto es un gran aporte para la economía, para el desarrollo del talento local, pero sobre todo aquellas personas que tienen ese sueño de quizás estar en Hollywood, de tener, de estar en grandes producciones, que esté haciéndose aquí, de alguna u otra manera, acerque ese sueño para todos los dominicanos y jóvenes dominicanos que sueñan con ser actores, con ser actrices, con ser directores, con ser quizás cineastas. Así que qué bueno que se siga apuntando y esperamos que la República Dominicana de alguna u otra manera pueda acotar un punto importante en cuanto al talento local para que se le pueda dar la oportunidad. Sí, tú sabes que cuando estabas comentando la noticia, justamente me llegó a la mente el recuerdo de unas amistades que tengo. Tengo una amiga actriz y ella tuvo la oportunidad de estar en la película de Jennifer López. Y exactamente, con un papel pequeño, pero qué bueno que... Pero tú ahí, y se aprende. No, pero óyeme, si es una película con Jennifer López, yo pudiera ser la mesera que le lleva, yo pudiera ser su esclava, yo le he hecho fresco a ella, así... Yo voy a barrer. Claro, o sea, lo importante es que la industria se mueva, independientemente de si tú entiendes que para ti es poco o mucho, pero el país también, la economía, como tú bien mencionas, y creo que en algún momento, aparte del turismo, que es de parte importante de nuestra economía dominicana, quizás la industria cinematográfica, que a nivel mundial y también en la República Dominicana sigue creciendo, podamos tener, que lo estamos teniendo, pero que se pueden incrementar esas fuentes de ingreso económico. O sea que en ese sentido también es muy importante para la República Dominicana. Nosotros seguimos con más noticias aquí en Lo que Suena, y también con la industria cinematográfica, pero en este caso de Estados Unidos, con el estreno de la nueva película de La Pantera Negra. ¡Qué chulo! Una película que así es, señores. Y está loca que llegara para verla. Ha conquistado la taquilla de Norteamérica y del mundo. Pantera Negra, Wakanda por siempre, la muy esperada película de Disney y Marvel, tuvo un estreno por todos los altos, estrenó este fin de semana, con una recaudación estimada, atención aquí, de 180 millones de dólares de los verdes en la taquilla de Norteamérica, informó el monitor especializado de la industria Exhibitor Relations. La película rinde un sentido tributo a la estrella de la original Pantera Negra, Chadwick Boseman. Recordemos que él falleció en el 2020, lamentablemente de cáncer, a los 43 años, sumamente joven, con varias apariciones en Recuerdos, mientras Wakanda lucha contra un reino submarino tras la muerte del personaje de Boseman, el rey Chala. Y qué bueno que ellos puedan, a través de esta película, rendir homenaje a este actor que se robó el corazón de millones de personas. Y vimos como el día del estreno también parte del elenco, a través de su vestuario, rindió homenaje a este ser humano que hizo o tuvo una actuación tremenda. Así que ya en la República Dominicana nosotros también vamos a poder disfrutar de esta maravillosa película y ser parte de aquellos que aportan a que se siga recaudando milloncito tras milloncito para que esta película sea todo un éxito. Tú sabes que yo hace varios meses fui al cine, tenía como, yo creo que desde que inició la pandemia que no iba al cine y vi el trailer y me encantó, pero sobre todo por la parte emotiva que le daban a la película. Y también el tema de ver cómo desarrollan la historia luego de la partida de este gran actor. Así que vamos a apoyar esta gran película, vamos a disfrutar. Es una película que también tiene un sentido muy bonito, familiar, pero sobre todo tiene un sentido de arraigo cultural increíble. Así que yo creo que es una película que podemos ver con nuestros niños y también aprender un poquito de ese amor que transmiten a través de esta historia del tema de la cultura y de dónde venimos. Yo también así lo creo. Así que ya ustedes saben, la invitación está hecha. Nosotros mientras tanto vamos a extenderles a ustedes una invitación directamente a la cocina para que vean qué vamos a estar preparando hoy. Aunque qué vamos a estar preparando, suena mucho, pero qué va a estar preparando nuestra querida Juan. Aunque sea viendo, ayudame. Veamos.